Año 2008, vení de Miami. ¿Y por qué? Lo que yo veo en el mercado de Estados Unidos es mucho mayor y mucho mejor que Perú. Como una aventura y como mi sueño. Y muchas veces es eso, ¿no? La perseverancia. Tal vez te faltaba un medio añito más y lo lograbas. En nuestro caso, pucha, nos tomó tres años para poder lograr ese balance. Y ahora como me siento bastante feliz de que uno de los sueños de mi padre y de mi madre era que todos como familia podamos trabajar en conjunto en este negocio que ellos habían formado. En mi caso, mi sueño es que nuestra cultura, que es la cultura china-peruana, pueda ser conocida en el mundo, ¿no? En Perú, debido a la gran migración china que hubo hace más de 150 años, adoptamos ciertas palabras. Por ejemplo, a la salsa de soya le decimos siyao, igual que en China. Al jengibre le decimos kion, igual que en China. Pero nosotros inventamos una palabra, chifa, para describir a los restaurantes chinos. Vamos a conocer la sorprendente historia de la familia Tou en un capítulo más de Yo la hice. ¡Suscríbete al canal! ¿Y en qué año ya dice voy a hacer mi chifa? Año 86, en el mismo barrio de Chile, en Caicapó. ¿Y usted por qué cree que le iba tan bien en el chifa? En Perú tiene larga historia, como más de 100 años. Entonces, todos los peruanos ya acostumbran al chifa. Chifa es una parte de la vida de los peruanos. ¿Y en qué año se viene para acá? Año 2008, venía de Miami. ¿Y por qué? Lo que yo veo en el mercado de Estados Unidos es mucho mayor y mucho mejor que Perú. Ah, fue una expansión del negocio. Sí, sí. ¿No le iba mal allá? Allí, bien, también todo bien. Los dos lados bien. Si lo que quiero es aumentar algo más, hago mi vida diferente. Como una aventura y como mi sueño. Admiro bastante a mis padres porque ellos comenzaron desde cero, literalmente, culturalmente hablando y de lenguaje y socialmente hablando también. Yo me pongo un poco en los zapatos de mi papá. Me imagino como si fuera yo, viniendo a Estados Unidos, que no sepa el idioma, que no tenga los recursos, que no conozca a nadie. Y luego nuevamente migre a, no sé, a Bulgaria, a otro idioma. O sea, lo de tus papás es súper admirable porque, claro, hacen una migración en el año 84 de un idioma tan distinto como el cantonés, como el chino, hacia Perú. Y luego, ya establecidos, con negocios, con chifa, con todo, empezar de cero a otro idioma más. Sí, sí. ¿No? Es muy admirable. Es doble inmigración, ¿no? Entonces, como que eso llena bastante de motivación y inspiración también para nosotros y para muchos de los inmigrantes que nos conocen aquí en el restaurante. La mayoría, bueno, todos los trabajadores que tenemos en el chifa son inmigrantes. Entonces, tener esas historias de éxito, tener esos ejemplos a seguir, creo que son bastante fuertes, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver que no hay imposibles, ¿no? Desde que tengo uso de razón siempre he estado metido en un chifa, ¿no? Nací en el año 90, en el año 90 he estado en un restaurante. Casi nací en un chifa, ya. Casi, casi nace en el chifa, ¿o no? Sí. Sí. No había tiempo que perder. Casi se llama One Town. Pero bueno, llegas acá, ¿cómo fueron esos primeros meses de abrir un local acá que tú recuerdas? Wow, fue bastante duro porque era todo nuevo para nosotros, ¿no? De cierta manera conseguir los proveedores, conseguir las relaciones con los clientes. Al comienzo abrimos un chifa y nadie sabía que era un chifa, ¿no? Y el público peruano tampoco era que conocíamos nosotros a muchos amigos peruanos. Entonces, fue empezar de cero. Creo que nos tomó al menos tres años para poder establecer el primer restaurante. Y poco a poco fuimos más conocidos en la comunidad de peruanos que latinos. A ver, acabas de decir algo muy importante. Tres años. Sí. Tres años en que la cosa iba lenta, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y muchas veces es eso, ¿no? La perseverancia. Tal vez te faltaba un medio añito más y lo lograbas, ¿no? En nuestro caso, pucha, nos tomó tres años para poder lograr ese balance, sobre todo en la parte económica, para que los clientes puedan conocer nuestra comida, nuestro restaurante. Y de ahí ya pudimos ir construyendo en base a eso, ¿no? Pero al comienzo fue súper difícil. Nosotros vivíamos a una hora de Miami y literalmente por un año completo mis padres manejaban una hora de trabajar y manejaban una hora de regreso, ¿no? Entonces, y yo y mi hermana que estábamos todavía en la escuela, la pasábamos solos y los fines de semana, desde que tengo uso de razón, sábado y domingo siempre era acá. O sea, no tenías descanso. Me acuerdo de la época de los quinos. Ya. Iba el chifre y luego iba el quino. Algo así. Oliendo a chaufa. Claro. Oliendo a chaufa. Ese era tu perfume. Entonces, no, es un perfume chino. Es un perfume chino. Claro, es oriental, oriental. En algún momento, ¿recuerdas si es que se les pasó por la cabeza decir qué hemos hecho? Nos regresamos. ¿Te acuerdas? ¿Pasó eso o no? Nunca hemos tenido una conversación así. O sea, siempre ha sido vamos a seguir, hay que perseverar. Tal vez no vamos a poder salir a comer tanto como lo hacíamos antes o no vamos a poder viajar tanto, pero seguimos. Y nunca, de hecho, en la familia nunca hemos tenido la conversación de tierra. De tirar la toalla. Nunca. Siempre ha sido como que construir para adelante, ¿no? Que tan tanto de la parte de mi mamá, con la decoración, mi hermana, mi papá, yo. Como que siempre hemos estado buscando mejorar continuamente, ¿no? Si no era una cosa, en otra. Y de cierta manera, o sea, mis papás no han tenido el privilegio de estudiar una carrera universitaria o una carrera post-colegio. Entonces, siempre un poco la motivación de mi hermana y mía siempre ha sido formarnos académicamente para ayudar al negocio. Para complementar un poco eso que faltaba al negocio, ¿no? O sea, claro, eso habla muy bien de ustedes porque lo que hicieron es estudiar carreras pero para aplicarlas al negocio, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Mi hermana es arquitecta, entonces desde muy pequeña siempre le gustaba todo lo que era diseño, todo lo que era interiores, entonces ella es de su rubro. Y también se veía, ¿no? Mientras seguía más avanzada en la universidad, veías como el restaurante... Iba cambiando. Claro, claro. Claro. Primer ciclo, ahí no me hace. Décimo ciclo, ya era otra cosa, chifa. Claro, claro. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié negocios, negocios internacionales y administración, una carrera universitaria y luego terminando eso recibí una beca para estudiar arte culinario. Y ahora como me siento bastante feliz de que uno de los sueños de mi padre y de mi madre era que todos como familia podamos trabajar en conjunto en este negocio que ellos habían formado, ¿no? ¿Se portan bien tus hijos o no? Sí. Felizmente tenemos suerte. Tenemos hijos, hijas, me ayudan bastante. Te ayudan bastante. Ah. ¿Cuál es más travieso, ah? ¿Son traviesos o no? No, tranquilos. Tranquilos o no. No los va a echar. No los va a echar. No los va a echar. ¿Cuál crees tú que fue justamente esa línea que cruzaron que hizo que esto empiece a funcionar? Bueno, creo que una de las cosas que a mi padre le funcionó con el primer restaurante es publicitar más en la televisión. Ya. Un amigo que también tenía restaurante le dijo, oye, compadre, tienes que invertir un poquito más en hacerte conocido y probamos ese canal, ¿no? Que fue medios televisivos aquí en Estados Unidos y ahí fue que la comunidad peruana empezó a decir, oh, y había un chifa en Miami, no lo sabía. Y empezó a venir y así tenemos gente que viene de otros estados, de New Jersey, de Nueva York, de California. Y realmente aquí en los Estados Unidos es difícil para, sobre todo nosotros, ir a nuestras raíces y sobre todo un chifa, ¿no? El chifa es como el sinónimo del lugar en donde la pasas bien con tus patas o el lugar donde la pasas bien con la abuela, con la tía, donde vas a llevar a comer a tu mamá. Entonces aquí en Estados Unidos, que es una cultura más individualista, no hay estos espacios de conexión con tu familia, con tus seres queridos, ¿no? Entonces es un poco el símbolo que queremos representar en el chifa, la unión familiar y la unión con los seres que tú quieres, ¿no? Vicky, ¿cómo estás? ¿Tú qué edad tenías cuando llegaron acá? Aquí tenía 14 años. 14 años. Y tú, toda tu vida has crecido en el ambiente del chifa. Sí, o sea, tengo 29 años y 29 años en chifa, o sea, así y ya directo. ¿Y cómo fue, cómo tomaron cuando se tomó la decisión, va a la redundancia, de venirse para acá, una edad adolescencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, comienzas como a que no te pega hasta que realmente te mudas y, claro, extrañas a los amigos, ¿no? La vida que te acostumbraste a tener en Perú. Y poco a poco, o sea, yo sí me vine a los 14 años, entonces sí, me adopté bastante rápido por la edad que tenía. ¿Hiciste amistades rápido? Sí, 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 no me, o sea, sí, al comienzo es costoso y es difícil, pero, o sea, también, o sea, sé que fue un sacrificio grande de mis papás, era también por el bien de nosotros, para tener mejores futuros y más oportunidades, entonces ya, ahora de grande ya lo entiendo un poco más, como que ya lo veo de otro lado. Claro. Y, o sea, sí, ya me acostumbré y mi labor en este local, el segundo local fue diseñarlo, también ver ahora el tema operacional, el tema administrativo, realmente estamos todos envueltos y todos hacemos todo. ¿Descansan en algún momento o no? Es algo que no he tenido mucha fe, pero intentando aprender a descansar un poco, sí. Claro, porque están metidos al 100% en esto, ¿no? Sí, es como la naturaleza del negocio. Fue muy difícil abrir el local acá en Miami, me refiero económicamente, fue muy caro, hubo problemas. Sí, es difícil, es como, no solo económico, sino que la experiencia y por la suerte también. ¿Por suerte? A ver, ¿por qué la suerte? Bueno, pero la suerte es la personalidad, si eres buena gente, siempre suerte viene sola. El karma. Es el karma, hacer el bien para que te vaya bien. Pero bueno, aquí también uno tocó aprender cómo se manejan los negocios, cómo empezar un negocio, es muy distinto a Perú, o sea, todos los procesos son muy diferentes, entonces tocó aprender todo eso, yo creo que parte de mi papá y también toparse con la gente correcta, en el momento correcto. Y donde estamos ahora es un local relativamente nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene acá? Un año y tres meses, más o menos. ¿Y tú lo diseñaste? Sí, sí. Te felicito, está muy bonito. Y lo que yo me doy cuenta es que no es el típico chifa sobrecargado de color, ¿no? Creo que tú ya lo has modernizado un poco. Un poquito, sí, esa era la idea, como darle un poquito de frascura al chifa y, o sea, hacer chifa, pero que sea los mismos platos, misma comida, mismo sabor, pero un ambiente un poquito más renovado. Romper tradiciones, ¿no? Y unas tradiciones tan fuertes como son las tradiciones chinas, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces se tiende a ser más conservador, pero tu papá está arriesgando también, hasta apostando por la juventud, está apostando por la juventud. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Sí, claro. ¿Por qué crees que la comida china peruana, o el chifa en realidad, se diferencia de otras comidas chinas? ¿Cuál crees que es nuestra diferencia? Sí, bueno, Perú es el país con la comunidad china más grande de toda Latinoamérica. Y en el mundo entero, solamente después de Estados Unidos y de Canadá, es la comunidad más grande de chinos en el mundo entero, ¿no? Entonces, ha habido una influencia bastante grande de la cultura china, sobre todo en la parte de la astronomía, en nuestra cultura en el Perú. Y yo creo que una de las diferencias es que los chinos, cuando llegaron al Perú, lo que hicieron es fusionar las técnicas de cocina chinas junto con los ingredientes peruanos, ¿no? Por ejemplo, la papa peruana, las cebollas, las vegetales que tenemos en el Perú. Y esto lo que hizo fue, los chinos cuando llegaron al Perú, lo que hicieron fue crear esta gastronomía para los peruanos. No para ellos mismos, sino para los peruanos. Ok, supieron fusionarse. Sí, de cierta manera. Tanto así que nuestro famoso lomo saltado. Lomo saltado. Es origen chino, ¿no? Claro, tiene origen chino, el tallarín criollo. Hay varios platos peruanos que tienen una historia china bastante grande, ¿no? En cambio, la comida china americana, o la comida china panameña, o venezolana, o de otras partes de Latinoamérica, por lo general es la comida china que los chinos crearon para ellos mismos, ¿no? La carne con brócoli, la carne con pimentones, pollo a la naranja. Para no perder su propia esencia. Sí. No se abrieron como se abrieron los chinos en Perú. Sí. Y otra de las cosas que creo también es bien importante mencionar es que la gran mayoría de chinos que llegaron a Perú fueron de Guangzhou o de Cantón, que es el sur de la China. Sin embargo, la gran mayoría de chinos que llegaron a Estados Unidos o al mundo entero fueron dispersos de todos lados, del norte, de Beijing, de Shanghái, de Sichuan, de todos lados. Entonces, China es un país tan grande y tan diverso que cada región tiene una... Es como un propio país. Es como un propio país, claro, cada región. En cambio, la gastronomía cantonesa fue la que se arraigó en el Perú y es básicamente el tipo de gastronomía en China más conocido en China, ¿no? La gastronomía cantonesa. ¿Cuál es el plato que más te piensas? El plato más popular es el chaufa. El chaufa ya es conocido mundialmente. Tú vas a cualquier restaurante peruano aquí o en el mundo y va a haber chaufa de mariscos o chaufa de lo que fuera. Otro de los platos que está teniendo mucha popularidad es el pollo chihaukai. Mira, ese huele es. Para nosotros los peruanos sabemos cuál es el chihaukai o el pipakai, el dulce o el salado. Sí, sí, ese es típico. ¿El rojo o el marrón? Es típico. Es muy popular. La sopa guantán también, el siumay. Tenemos una variedad, el camlu guantán. Es muy típico para nosotros los peruanos. Tenemos clientes acá que me ha tocado atender a clientes que literalmente se ponen a llorar porque añoran esas épocas de tal vez juventud o cuando la pasaban con la abuela, con mamá. Entonces es muy bonito ver eso. También hemos visto clientes que se reencuentran aquí en el Chifa después de 20 años. O sea, vienen con una familia y luego vienen en otra mesa y la nada dice Oye, tú estudiaste con mi papá o mi amigo de Magdalena. Qué lindo, ¿eh? Entonces es bonito ver esa reconexión cultural y social también. Pero yo creo que la perseverancia es la clave de mi familia de seguir adelante, ¿no? Una de las preguntas que creo que nunca me había puesto a pensar es si alguna vez habíamos pensado en tirarla a toalla y realmente no está en nuestra... Ni siquiera estaba en el subconsciente. No, ni siquiera. Ahorita después... Te la acabo de sacar a ver si es que lo pensaron y nada. Sí, sí, sí. Eso es la perseverancia, ¿no? La perseverancia... Entonces un ejemplo para todos los amigos que nos ven es que, pucha, si bien no tienes amigos o no sabes el idioma o no tienes contactos o si no estudias no importa. Con tal de que tú te pongas un objetivo y quieras salir adelante, lo vas a lograr en algún momento. En mi caso, mi sueño es que nuestra cultura, que es la cultura china peruana, pueda ser conocida en el mundo, ¿no? Y es un poco la herencia que tenemos nosotros al haber crecido en una cultura china y íbamos a un colegio. En casa comíamos platos chinos de la China, pescado de vapor, pollo de vapor, etc. Y luego íbamos al colegio y nos daban nuestro cevichito, nuestro arroz con pollo. Entonces... La mezcla. Esa mezcla cultural creo que es bastante rica y es como que lo que a mí me motiva traducirlo en los platos de comida que servimos en el Chifa, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, ¿ah? ¿Todo bien? ¿Sobreviviste a la entrevista? Tranquila. ¿Quién manda acá? La verdad. ¿Quién manda acá? La mamá, el papá, Anzo o Vicky. Todos. Todos mandan. No sé, porque acá todo el mundo te ha señalado a ti, ¿ah? A ti te tienen miedo. Hasta mi camarógrafo te tiene miedo. Le has dicho cómo tiene que enfocar y todo. Bueno, para despedir el programa vamos a abrir la galleta de la suerte. A ver qué nos dice. ¿Cómo le va a ir a Yola? Dice. ¡Qué nervios! A ver. ¿Qué dice? Suena, suena con Pablo. Ajá. A ver, que lo lea él porque estoy sin lentes. A ver, Anzo, ayúdame. ¿Qué quieres otra fortuna? Que el éxito es inminente, dice. ¡Oh, el éxito es inminente! Oye, quiero agradecerles de todo corazón el caer abierto a las puertas de su casa, en realidad de su historia. De verdad han abierto las puertas a una historia bastante interesante, bastante de sacrificio, de lucha, de esfuerzo. Y eso de verdad que es digno de admirar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Le puedo dar un beso? Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir de esta encantadora familia. Pero no, sin antes recordarles que se suscriban al canal y nos encontramos en un próximo capítulo de Yo la hice.